¡Muy buenas a todos! Yo soy Remember y vamos a intentar subir a primera división, sin ayudas, ya sabéis, sin FIFA Points, sin monedas, sin las ayudas del catálogo, así a palo, ¿no? Simplemente con los partidos que vamos jugando. Bueno, muchos quizás os preguntéis que por qué subo este vídeo sin, 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 seguramente, seguramente no hayamos llegado todavía a los 500 likes, no sé, mucha sorpresa me tendría que llevar, visto lo visto últimamente, pero bueno, igualmente, mientras estéis viendo este vídeo, yo estoy en Francia, ¿vale? Así es que, bueno, he subido el vídeo para que, pues para que siga, digamos, el canal teniendo, pues, vídeos, ¿vale? Para que sigáis pudiendo, bueno, a los pocos ya que somos, ¿no? Y os gusta disfrutar un poquito de esto, sé que sois, que a los que os gusta, os gusta mucho, ¿no? Bueno, pues si os acordáis, en el capítulo anterior habíamos subido ya a tercera división y estamos en tercera y fijaros con qué equipo nos encontramos, ¿no? Bueno, casi nada, bueno, ahí está el centro y el, bueno, los varios rechaces me libraba ahí y, bueno, montábamos la contra, Badu para Asante, Asante ahí recuperaba el balón perfectamente, Oduro, fijaros la carrera de Oduro. Oduro es un jugador muy rápido, ahí está yéndose de todos y machacando la portería rival y haciendo en el minuto guiri, minuto 45, el 1 a 0. Bueno, ahí tenía Gundogan el balón, recuperábamos. Jugaba para Achu, Achu para Dosano de nuevo. Vamos a ver, otra vez en Achu, en largo, otra vez la carrera de Oduro, vamos a ver Oduro, otra vez vuelve a correr Oduro, se para, ¿qué? Viene ese recorte, otro recorte y por el palo del portero hacíamos el segundo gol. Vamos, vamos, que empezamos bien esta tercera división. Vamos a ver esta jugada de córner, el balón en largo para Achu, Achu, ahí el trompicón, la falta. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta falta, vamos a ver si somos capaces de marcar, hacer alguna jugada... Bueno, ya estáis viendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos colocan un jugador debajo de los palos? Bueno, pues seleccionamos con el joystick derecho a un jugador, fijaros, lo ponemos delante del portero y ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¡Chilenaza! ¡Claro que sí! Ahí está, otro golazo más de Oduro, vaya crack, cómo se está sacando el rabo en este partido, fijaros qué chilena más perfecta le sale. Y bueno, nos ponemos con ese 3-0 por delante, ¿no? Fijaros, minuto 75, nuestro jugador de bronce, nuestro delantero centro, Oduro, y bueno, un 9,7 de nota, ¿no? No está mal, ¿no? Tres goles, hat-trick, balón para casita, bueno, pues ahí estamos, con nuestro primer partido ganado en tercera división. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partidito, hemos empezado muy bien, ¿no? Muy bien, bueno, además con nuestro equipo de gana, pues hemos ganado, cómo no. Bueno, este es nuestro siguiente rival, ya estáis viendo, un equipo de Premier, Badu para Asante, Asante con Boateng, ahí está para Oduro, Oduro, Boateng de tacón, después la que viene para Asante, qué bonita jugada para Badu, Badu para Boateng, y acaba siendo el que hace la pirueta al marcar ese gol, el Prince Boateng. Ahí estaba Badu, Badu para Oduro, Oduro, vamos a ver, no pone el pase, ojo, se para, vamos a ver, ahora sí que lo pone perfectamente, joder, es que este hombre sabe hacer de todo, ¿eh? Ya no solo son los goles que ha marcado antes, sino que además, bueno, pues hace unos pases formidables, ¿no? Ya visteis esa asistencia, dejando totalmente solo frente al portero, y bueno, terminamos ganando ese partido por cero goles a dos, de 2-2. Oye, qué bien vamos, ¿no? Qué bien vamos, bueno, tercera división, ya sabéis, nuestro rival también, con algunos jugadores con medias bastante altas, ahí está Matuidi, Bufal, ya veis que hemos cambiado de equipo, tenemos el equipo de la League One, vamos a ver Bufal, Neymar Ucus Pocus, ojo, a ver qué hace ahora, hoy, 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 bueno, un poquito de fortuna, que nunca viene mal, y acabamos haciendo el 0 a 1. ¡Ay! Minuto 45, minuto guiri, vamos a ver qué ocurre, tiene el balón Lamb, Lamb para Sané, ahí está Sané, tiene el balón, le intentamos tapar el hueco, se hace una pared perfectamente, Sané solo delante del portero, gol, no se empate el partido en el minuto 45, 1 a 1, vamos a ver qué sucede, Lewandowski para Müller, ahí está Müller, uy, ese pase para Sané, qué bien se le ha puesto, vamos a ver el recorte, bueno, pues nada, conjetar, golazo del caballero, 2 a 1, que nos rompía con ese recorte, de un equipo bastante potentito, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ahí está Waten, roba perfectamente Sio, ese balón, ahí está, Sio para Bufal, Bufal que toca atrás para Aurier, Aurier nuestro lateral para la cacete, y la cacete que no perdona, y consigue empatar a 2 en el minuto 53, bueno, vamos a ver, minuto 71 ya, nos roban el balón de una forma un poquito, bueno, rara, ¿no? Y nos acaba haciendo Ribery ahí el balón, en nuestro propio campo nos robó el balón, eso no se puede permitir, un fallo tremendo, Garrafal, perdemos el partido por 3 a 2, bueno, creo que plantamos bastante cara a nuestro rival, pero no pudo ser ni siquiera el empate, así es que, bueno, 2 ganados, 1 empatado, no está mal, fijaros este equipo, qué cosa más extraña, ¿no? Tiene todos los jugadores de oro, un equipo bastante bien formadito, y de repente nos pone un bronce ahí que no sé qué pinta, bueno, cada uno sus razones tendrá, ¿no? Quiero decir, bueno, ahí tiene el balón, no pare, que lo pierde, y intenta cubrir a Kaminko, el despeje nos sale, Narri con el balón, y el disparo, y nos acaba metiendo el 1-0, ay, qué lástima, con lo bien que empezamos esta división ganando los dos primeros, el segundo se nos acabó complicando, ahí está Badu, Badu en el centro del campo para Achu, Achu juega en largo para Sante, que toca de cabeza para Asare, Asare, vamos a ver qué bien le pone el pase a Oduro, Oduro qué bien para Sante, y Asante, por rasito el balón, rasito el balón, acaba metiendo el 1-1, ta-ta-ta-ta-ta, bueno, y este partido acaba así, empate a 1, bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, no vamos, no sé, ni bien ni mal, no sé yo si vamos a conseguirlo, dos ganados, uno empatado, uno perdido, bueno, son 7 puntos, nos quedan 6 partidos aún, otra vez, otra vez, un equipo de la Bundesliga, con Ribery por un lado, nos da a entender que va a ser un chico que utilice skills, Ribery, Douglas Costa, bueno, ahí está Sante por la banda, vamos a ver, ese centro raso es inminente, ahí está, y el gol, el gol de Boli, bueno, ahí está ese golazo, vamos a ver, porque así acaba ese partido, y tenemos 3 ganados, uno empatado y uno perdido, bueno, ahora, bueno, empieza a ponerse interesante la cosa, vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, ¿vale? Ya sabéis, yo estoy fuera, ¿vale? Pero lo que sí que os pediría es eso, ¿no? Un poquito de apoyo, chicos, a esta serie, dejar ahí vuestro like, ¿vale? Que esto continúe, por favor, de la forma más rápida posible, vamos a intentar terminar esta serie entre todos, y nada más, chicos, yo ya me despido, nos vemos en el siguiente capítulo, un saludito.